Durante la celebración del Día de las Montañas, Corpo Boyacá realizará el lanzamiento de la cartilla para colorear Orquídeas de Boyacá, los colores de la naturaleza, una iniciativa que reúne las mejores imágenes de esta flor nacional e incentiva el cuidado del medio ambiente. El próximo sábado 11 de diciembre y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Montañas, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, de la mano del sector productivo, la Alcaldía de San Pablo Borbur, la comunidad en general, llevaremos a cabo el lanzamiento de nuestra segunda cartilla de colorear. Este tipo de contenido se convierte en un material valioso de carácter educativo, científico e ilustrativo para todas las edades, entendiendo el enorme compromiso de cuidar y preservar nuestros ecosistemas. En este caso le rendimos un homenaje a las orquídeas, estas maravillosas flores que acompañan nuestros bosques, nuestras montañas, nuestros páramos y nuestros ecosistemas. La actividad se realizará a partir de las 9 de la mañana en la finca San Luis, un hogar mágico, certificado por Corpo Boyacá como un negocio verde, muy cerca de los cerros de Fura y Tena, que hacen parte del patrimonio cultural de la zona de explotación de Esmeralda de Colombia. Podemos allí, en inmediaciones del maravilloso cerro de Fura y Tena, desde San Pablo Borbur, unirnos para conmemorar que este producto de educación ambiental va a llegar muy pronto al hogar de todos los boyacenses. Los boyacenses podremos seguir la transmisión del evento a través del Facebook Live de Corpo Boyacá. ...habitación muy especial para este sábado a las 9 de la mañana. Corpo Boyacá realizará el lanzamiento de su cartilla Orquídeas de Boyacá, un librito muy especial que llegará a 30 mil niños del departamento para que conozcan la diversidad de su territorio, para que aprendan a cuidarla, a proteger su entorno. Y el lanzamiento va a ser este sábado a las 9 de la mañana. Y conéctense a través del Facebook Live para que ustedes también conozcan la hermosura que existe en nuestro país. Chao.